De acuerdo a la estadística manejada por las autoridades, en Buenaventura se redujo en forma considerable el número de accidentes de tránsito durante el pasado fin de semana. Esas son las diferentes caravanas realizadas en Buenaventura, sumándose a actividades como competencias en motocicletas, los accidentes se redujeron en un 80% en comparación con fines de semana anterior. Se notó pues una reducción considerable a pesar de la competencia de motociclismo que se realizó, el número de accidentes fue considerablemente menor al de otros fines de semana. Estamos hablando de cuatro casos realmente conocidos por acá nuestros agentes de tránsito y lo que pudimos averiguar en el hospital fueron cinco casos más. Lo que sí preocupó a las autoridades de tránsito es ver cómo menores de edad están conduciendo las motocicletas si aún no cuentan con licencia. Cuando salimos de operar de un sector entonces allí aparece la gente a cometer nuevamente la infracción. ¿Por qué? Porque no tenemos, a pesar de la cantidad de agentes de tránsito que tenemos en este momentito, el número todavía no es suficiente para tener agentes de tránsito en toda la geografía de la parte urbana de esta ciudad. Durante el fin de semana se realizaron 87 comparendos, en su mayoría motocicletas, quienes para las autoridades son los que más infringen la ley. Tercer concurso de baile a puestas unidas del Pacífico, 14 años. Los solistas deben inscribirse reduciendo 15 mil pesos en colillas no ganadoras mayores o iguales a 3 mil pesos. Los grupos con 100 mil pesos en colillas mayores o iguales a 3 mil pesos. Solo participan las colillas realizadas en el mes de julio. Inscripciones hasta el jueves 22 de julio. El concurso será el martes 28 de julio a las 2 de la tarde en Brisas Plaza Shopping, en Aposas Unidas del Pacífico, si paga a posar.